Música Que clave de máquina, damas y caballeros de verdad Esto es una cosa de respeto Te voy a dar la carpeta Papi, ando con el sobre Manila Como la transcripción Como Bernabe Ando con sobre Manila Aquí está todo Pues como les decía, aquí están todos los papeles nuevamente Hoy sí se supone que terminamos este proceso Yo pues tengo fe Pero pues cualquier cosa puede pasar de las cosas del gobierno Tú sabes cómo es Pero tenemos fe El detalle está en que hoy aparentemente se acaba el mundo En lluvia En Puerto Rico Está anunciado una lluvia torrencial Que usualmente cuando anuncian eso no llovena Vamos a ver Pero ustedes saben cómo es aquí Que aquí de repente está así Y de repente hay carro flotando Y ustedes lo han visto Está en este canal Pero pues hoy es el día que vamos a registrar Esa unidad que está allá atrás Son las seis y cincuenta y cinco Y cincuenta y nueve Ahora de la mañana La cita es para las ocho Vamos de camino para Carolina Estamos a tiempo Vamos a desayunar algo Y continuamos entonces con este día A ver si finalmente Vamos a victoria Vamos a victoria Poca gente en la calle hasta ahora Fíjate Que ya se acabaron las clases Y eso Pero vamos para allá La puta ¿De dónde estamos? Anuncio no pagado Para arriesgar el día Como tiene que ser Desayunadito y todo Y ando con el sobremanida Para aquí para abajo No lo suelto O sea aquí Lleno de gringo Lleno de gringo Ando con esto Para aquí para abajo No hay forma Que yo suelte esto Aquí está la vida La vida y pobre gracia Sandwichito de jamón Queso, huevo Mantequilla Y queso de papa ¿Verdad? Porque pedimos La queso de papa La forma correcta De arrancar el día Así porque Te dicen queso americano O queso de papa Porque el queso de papa No es americano Es de Wisconsin Ah, claro Exacto Llegó el aguacero Y yo tengo un centro De 6 pies Que hizo la vida Bastante complicada Pero Comienzo de Manila Estamos ready Ya están trabajando La situación Hay optimismo Estamos optimistas Lo vamos a lograr Sobremanila hermano Digo Sobremanila y cartapacio O el doble Aquí estamos Estamos casi victoriosos Ya inspeccionaron la unidad Les voy a enseñar Donde nos mandaron A partir de toco Que está cayendo Un torrencial De verdad Que pesquera Ese caballero pesquera Se ha votado por nosotros De verdad Porque mera Que uno critica Las agencias gubernamentales Aquí la experiencia Ha sido otra De verdad Y no es porque Este saliendo bien Es porque la verdad Es que han sido Bien atentos con nosotros Serviciales Buenos días Serviciales Es brutal Ya inspeccionaron La unidad Creo que hay Unas malas noticias Para los canales Pero no lo vamos a decir Si La cosa está Si te lo vas a comprar No te lo vas a comprar El canal Comparte uno Usau Que ya está registrado Es lo que No te vamos a decir Mandar Oler Está yo huyente A mí no me gusta El malas noticias Y el güey Que se acerca Y las elecciones Y el güey Anyway Este Ya están Haciendo el proceso De Lo que le llaman Programación Para registrarlo Y que se le asigne Un big number Así que Vamos al otro lado ya Por aquí vamos saliendo Y yo me siento Como si estuviera Dando un victory En Formula 1 Papá Ganamos Puñeta Ganamos Ganamos Grandemente Esto es un histórico Literalmente Blog histórico Primer banshee ensamblado Esto es hecho en Puerto Rico Hecho en Puerto Rico Primer banshee ensamblado Con título de propiedad Espérate Vamos a empezar a roncar Maldita sea Porque es que No se puede ser humilde Cuando se hacen Cuando se hacen Cosas tan grandes Cuérdate que se me pierden Todos los documentos Ser humilde Es aceptarse como uno es Y si uno es un cabrón Es un cabrón Mira Mira Carabere Eso como quiero En la calle Está registrado A nombre mío Y todo Es lo que te quiero decir Tengo aquí Malvete Donde está el malvete Título de propiedad Malvete papi Míralo Míralo El banshee Toda la foto ahí Yo pregunto Si lo tenían azul Por el que había Era anaranjado Pero bien importante Esto no se hubiera podido Lograr honestamente Si no fuera Por el señor Pesquera Bien importante El señor Agustín Lozada Que es el jefe De investigaciones Y la señora Telma Huertas Son las personas Que se encargaron De que esto fuera posible Y son excelentes Servidores públicos Porque es bien fácil Era fácil Esto nunca se ha hecho No se puede Era bien fácil Decirme Mira papi No se puede Eso nunca se ha hecho No se puede Eso no viene Ajá Y ya está Pero desde el primer día Este Se hizo Y me dieron la mano Y la verdad que Y sobre todo Pesquera Que se botó ahí Eh Agradecido con ellos Toda la vida De verdad que sí Y ya pues Se supone que van a hacer Un procedimiento ¿Verdad? Para todos los que quieren Este Registrar sus Unidades montadas acá Que yo creo que cada vez Van a hacer más Les voy a enseñar Porque tiene números Serias Yamaha Aunque ustedes no lo crean Yamaha está pensando Volver a hacer el bancho Digo Porque es que Nos van a quitar el negocio Sí, sí Ya exacto Esta gente ya le cogió El truco 30 mil pesos Paga Sí Ah Fíjate Que tenemos los moldes Sí Eso está todo hecho Está guardado Cuarto allí Sí Tiene número de serie Usted va a ver Ahora cuando lleguemos Les voy a enseñar Dónde va a ir la tablilla Toda la cosa Y todo eso Gracias al corillo El disco de Carolina Y el sesgo Gente muy gentil De verdad que sí Estoy bien agradecido Con ellos Y bien importante Enviarle un saludo Al Lin Y agradecido también Por llevar el mensaje ¿Verdad? Y que sabe Que son seguidores Del blog Y que sabe Que somos gente buena Gente decente Y eso no es Para usar Betian Ni nada Así que saludo al Lin Y muchas gracias Por siempre verle el blog Anyway Ahora cuando vayamos Y lleguemos Les vamos a enseñar Todo lo que se hizo Ya estamos aquí En el ¿Él se va a parquear aquí? ¿En serio? No sé Pero ya estamos aquí Victoriosos Les voy a enseñar La marca que le pusieron Bueno Hay que tapar algo La marca de la bestia A ver Ahí está Registrado El 29 de junio Del 2023 De hecho Ahí es que va El número de serie Exactamente ahí Por el D-Top De Puerto Rico ¿Qué más quiere papi? Dime ¿Qué más quiere? Para los que decía Que no se podían Y ahí está la máquina papi Completita Nueva De paquete Ah Ganamos Ganamos Pues ya aquí Recogiendo un poquito El papeleo Y todas las cosas Les voy a enseñar Algo rápido Miren Aquí está Esto ¿Verdad? Es lo que viene haciendo El título Está al revés Porque obviamente Hay un montón de información Personal y que soy yo ahí Esto que está aquí debajo Como puede ver Es como si fuera una licencia Que está a nombre mío Y toda la cosa Y pues lo demás Es parte del papeleo Que se hizo Aquí está la tablilla Y el malvete Y pues como les dije Ya oficialmente Está registrado En el departamento De obras públicas Ustedes fueron parte De todo este proceso Lo vieron Desde el día uno Que empezamos a montarlo Y también es bien importante Agradecerle a Migue De 51 Allá en Corozal A Jan El muñeco de la 2 Que obviamente Entre ellos dos Básicamente se le metió Un montón de horas De la bola A pintarlo Y a todo este tipo de cosas Y por último El que le dio Estos toques finales Fue Felo Allá en Corozal Que fue el hombre Que Pues le montó Las camisillas originales Y lo setió Y lo terminó De bregar Así que también Tengo que agradecerle a China Que fue el hombre Que me motivó Para registrarlo Porque él fue el que me dijo Como que mera Debería registrarlo Para que no tengas problemas Que se yo Y pues He agradecido también con él Gracias a ustedes Por siempre ver estos videos Suscríbanse Cuando le digan Que no se pueden hacer las cosas Usted pues Lleve la contraria Y hágalo Ya con eso Puedo decir que Damos por terminado El proyecto del Banshee Ya está totalmente terminado Y me siento Realizado En cuanto a ese proyecto Ahora pues Nos podemos concentrar En otro proyecto También Que ustedes van a estar viendo Próximamente Como les dije esta mañana Anunciaron lluvia Y el día está excelente Nada de lluvia Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!